Tanta gente se gana, o sea, viene vinculando a la noticia en este país, luego pone amigo, familia, deja el mundo, esto merece estar en el voto. O aquí en la CEM, yo ya no puedo seguir con nosotros a través de poco a poco. Estos son los comentarios, yo quiero, esa, 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 que igual que es. Lo que también puede ser real, todo esto, haces, eso es, yo confío, también, hola. Estadbox hizo un comunicado, hace por qué, quemado, y lo único que sobreviene es que no salamanca. Mami, ¿qué es? Mami, mira, aquí como todos ustedes al serrición, la cara de esto se va a hacer súper viral. O sea, ella está diciendo, muchos me critican de los españoles, más que nada, y bueno, de todos lados. Me critican a mí por haber dicho ese comentario, porque no soy tan famosa, no soy tan sonada, pero en el caso de Coscu lo defendieron y se callaron. Y no solamente no, sino que también respondió, pues, a todos y todas, a todas y todos los mexicanos respecto a la cancelación, que como les digo, eso de cancelar a alguien y siento yo que ya no existe, ¿qué? Porque luego, por tonterías, andan cerrando cuentas. Y sí, me compré una nueva computadora, pero no me la entregan hasta hoy día. Y el lunes que recién me llega un email de que ya la computadora está ready para recogerla. La última computadora, la otra, no la voy a mandar a regar en más, la voy a mandar a regar en otro lugar y esta la voy a dejar aquí para cuando haga mi streaming y todo esto, pero me quedé sin computadora. Y aprovechando esto que ustedes ven, estoy en un set nuevo, tal vez vean medio raro el reflejo de aquí, porque yo me bajé al sótano, me construí la parte del sótano, la mitad del sótano para tener un espacio nuevo de grabación y no tienen lo emocionada que estoy, o sea, estoy feliz ya, tengo las luces desde el techo, o sea, estoy contenta. Todavía no he terminado de hacer todo. No, ni siquiera tengo palabras para describir que sería objecido en una foto tan delicada, como, o sea, tratar de buscar mi nombre real en mi cuarto es tan, no sé, y la monstrua soy yo, que es lo más chistoso, la monstrua soy yo, y cuando hay otras que tienen el corazón, aplaudiendo todo este cinturo de estupidez y agresidad, y mire, ella sí sabía que yo no tenía más. Es simplemente asqueroso, pero yo, de verdad, yo no puedo prestar dinero para que me desvanece. Ay, no, y la quebreza. Bueno, explíquense que... Por favor, doctor, te mando este chismecito que se dio en el pueblo donde vive mi abuelito. La verdad, pensaba en horas de salud, que andará prestando. Dice, de todos modos, no suben, porque ya vi que los demás afectados también ya los unieron hasta el Face. Ay, te van a ser chisme internacional. Vamos a ver, pero en contexto a como yo lo vi, mi abuelo fue maestro de primaria. Él vive solo en el pueblo de donde dice, llamémosle, me gusta que le diga, ya le cambian los naves para que no los dé las de San Juajol. Lo que es fuerte, aún así mi mamá, mi hermana y yo siempre estamos al pendiente de él. Es que no ha habido mucha cosecha. Este programa que le da el gobierno a las personas del campo o a personas de grupos rezagados, les dan su buen dinero, que el Prospera, que el Procampo. Y ahora con este nuevo gobierno, de nuestro caíta de albón, le llaman Bienestar, les dan su buen dinero. Déjame en los comentarios, like si a tu abuelito también le dan su apoyo, que del Procampo, que del INCEN, que del INAPAN, déjenme en los comentarios. Me lo gasté en unas cosas. ¿Qué anda gastando si acá dice que usted es viudo y que se lo va a gastar? Ay, papá, pues déjale, pido a Mauricio, a ver si me presta y este fin te llevamos. Te pone gracias, hija, y ya nos sigue contando. Nos pareció raro porque a él le dan su apoyo del gobierno para sembrar sus tierras y le dan su buen dinero. Y además lo de sus pensiones, es cierto, lo estábamos contemplando, que es maestro. Bueno, fue maestro, que no es mucho, pero casi nunca nos pide nada. De hecho no tiene en qué gastar porque vive solo y mi otro dinero, digo, y mi otro tío le manda dinero de Estados Unidos. Pero en las últimas semanas hasta nos marcaba para ver si no lo acompañábamos al mercado a comprar y terminábamos pagándonos. ¡Mentire! ¡Mentire! Dice mi mamá, porque luego los viejitos les da inversión. Este señor, bueno, la recibe, escribes la mamela, esta enfermera. Desayunamos. Ay, no tienes descanso tú, si ayer ya te di tu buena cena. O sea, estoy entendiendo que les daba el EP. A ver, vamos a ver si es cierto. Dice, ayer ya te di tu buena cena. Mejor ven aquí, antes de que llegue la pinche doctor. O sea, aparte de que se estafaba el viejito, o sea, este como, porque este es otra víctima, o sea, este es otro viejito, que es el juanito cercacito, dice, dile, caigo, ojalá, doctor, que si son muchas enfermeras, que van pobres doctoras a hacer su servicio, trabajan ahí en los pueblos, y la enfermera los trata mal. ¿Cuántos años tendré esta enfermera, Teresa? ¿Te sigue tratando mal? No más dime y me le pongo al tiro con la demás gente del pueblo. O sea, luego por eso ven que les digo que a los... A ver, vamos a ver si es... Ay, papito chulo. Gracias. Ojalá que sí lo consigas. Es que quería comprarme... Ay, conchito, o sea, sí. O sea, sí, 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 lo... Ocupa el LP para quitarles el dinero. Ay, no, quería comprarme un ligerito para estrenarlo conmigo. Pues claro, no te quieren presumir. Es que me ganó la curiosidad. Bueno, el chisme. Dice, y que lo voy abriendo. Y que me encuentro que tenía... Ya muy característica. Soy piudo. Puedes ponerle piudo. Le puse que le peña de... Y en todo tu cuerpo. Ay, la desgraciada. Yo no sé si es, no va a parecería celeste. Juanito, comparte. Es pelas del suelo, ¿para qué no se va a dejar? Pero se toman las del pias que... Ay, no me alcanza. Ya me acabé mi quincea. O sea, y desde acá le empezamos a pedir dinero. Ay, desgraciada. Y la estafadora del... Del bienestar. Y le digo, ay, gracias, papi chulo. Ahora con más ganas quiero dejar de ser decente con... O sea, todavía no le había entregado el teso. Muy lista. Muy lista. Como la rubí, como la tesa. No le suena. No se les... Porque, pues claro. Como los... Con el chisme. Y si, bueno, no se vive. El viejito. Pero, me diga, papi, ¿estás viendo que tiene diabetes? Y tú... Perdón. No quiero sonar oxe. Más rato les va a quitar hasta la casa. Dice. Paso por una coca. Y le así. Te la... Nos volamos de que como son tan brutas para caer. Vamos a... Y está hablaba con ellos. ¿Verdad? Y luego están tan solos que como... Y le vamos a ponerle un... Ay. Bueno, vamos a ver qué acaba. Vamos a ver.